Ah, Mika, yo te voy a dar una pista, ¿ok? Y tú tienes que descubrir dónde está oculto el... Chocrate. Exacto, el tesoro. Toma la pista. Limón, limón. ¿Limón? ¿Dónde hay limones? En la cocina. Vamos a buscarlo. Corre. ¡Ay, no! Están escondidos. ¡Ay! Me pegué a ti, te da. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¡Ah, al cuarto! Fíjalo en el cuarto. ¡Te-le-fo-no! ¡Teléfono! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cama! 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 ¡Pi! ¡A! ¡No! ¡Piano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Suscríbete al canal!